Hola, soy Andrés, el abogado. Fui fiscal por ocho años. Si usted ha sido detenido por la policía, la cosa más importante es no hablar con la policía. Ni una sola palabra en absoluto. Recuerde, su silencio no puede ser utilizado en su contra. Utilice su derecho de llamar su abogado Andrés en mi celular. Permítanme hablar por usted.